Cuando termine de colorearlo, si en algún siglo lo consigo, le quitaré el forro. Bien, bueno, os cuento. El papel, la misma calidad de papel que en los otros libros igual, para mí buena, para colorear. Cuando coloreas no se levanta el papel. Cuidadito con utilizar rotuladores o apretar demasiado porque a lo mejor no puedes quedar detrás. Traspasar el color. Y este libro en concreto a mí me encanta. No me gusta tanto el segundo como este tercero que me gustó más. Bueno, eso es cuestión de gusto. Te gusta más, te gusta menos. Bueno, pues, yo no soy muy fan de las flores, pero, por ejemplo, las figuras que tiene de caras así humanas con toda la creatividad que ya tiene en relación a las estrellas y a todos los alumnos que le pone en este libro a mí me gusta. Me gusta bastante. Y luego también el tema de los pajaritos y de los animales, ¿vale? Hay que tener cuidado, lo que os decía, a la hora de colorear, porque cualquier... Quiero decir, si nos vamos mucho al filo podemos traspasar la hoja de atrás. Pero este ha sido un error mío, no que el papel lo haga, ¿veis? Otra cosa importante es poner siempre un papel entre medias de las hojas que estéis coloreando porque al ser negro es que lo calcas. Si me gusta mucho, pues eso, hay muchas coronas, hay muchos elementos así muy chulos. Las figuras humanas también son muy originales. Hay muchas más figuras humanas. Hay mucha temática de joyas, como veis. ¿Vale? Flores. A mí en este caso no hay mucho detalle... Hombre, esto sí es pequeño, no voy a decir lo contrario, pero, 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 pero... Pero, por ejemplo, no sé, me gusta más la variedad que tienen aquí en el otro. No sé, no me llama mucho la atención. Las figuras humanas siguen girando la cabeza, como veis. Y te dan muchísimo juego. Y luego las casitas y los insectos, pues, están bastante bien trabajados. Luego hay muchos botes así como de perfume y tal. La verdad es que es una maravilla. Luego, bueno, también hay temática que, que se puede, que, así de, pues, de oceánica o de mar o yo qué sé, como decirlo. Y, y también hay bastante corona. Y, como os decía, que hay muchísimas figuras humanas. Y a mí, como, como es, como es lo que me gusta colorear, pues, al final es lo que, ¿veis? Pues lo que disfruto. Volvemos a lo mismo, siempre, no sé, el rosa debe ser mi color que traspasa. Siempre son, siempre traspasa, traspasa ese color porque utilizo un rotulador. Entonces, bueno, que lo sepáis, pero, pero en general, si pintáis con lápices de colores, como veis os he quitado, es puntualmente eso, no traspasa, ¿vale? Veis, hay muchísimas más figuras humanas y más animaditos. Entonces, este es, otra vez, uno de los libros que más me gusta dejar de Carlos. También tenéis la versión, como os digo, de artista, que tiene selección de 20... ...hojas del libro original. Bueno, espero que os guste la review y, bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!